Hola, soy Carles Sánchez y en este vídeo vamos a hablar del land gravid o del acaparamiento de tierras. Siempre han existido grandes fincas y grandes propiedades agrarias, a veces como consecuencia de los repartos de tierra que se efectuaron en la Edad Media y que benefician a la nobleza, a veces como resultado de las grandes operaciones de colonización que los europeos hicieron en los países del sur. No obstante, ahora vamos a hablar de un fenómeno especial, del land gravid o acaparamiento de tierras. Un fenómeno que se caracteriza por la posesión de grandes superficies de tierra en manos de capital o de estados extranjeros en países generalmente muy pobres y con un destino de agricultura de exportación. Este fenómeno aparece fundamentalmente a partir de la crisis alimentaria de los años 2007-2008, cuando en un momento de falta de cereales en buena parte del planeta como consecuencia de malas cosechas, de especulación en los grandes mercados del trigo y del maíz, se generó una falta de recursos alimentarios en buena parte de la población que afectó sobre todo a las clases más pobres. Es el que dio origen a la revuelta de la tortilla en México y a otra serie de revueltas en otros países del mundo. Como consecuencia de este fenómeno, los estados y muchos grandes capitalistas se dieron cuenta de que la agricultura era, por un lado, un negocio interesante en el que invertir dinero y, por otro lado, una estrategia básica para mantener en paz a la población y asegurar la alimentación de las gentes más pobres de cada país. A partir de este momento se efectuó un fenómeno de inversión masiva en agricultura en todo el mundo, de compra de tierras, fundamentalmente en los estados del sur. Pero estas compras se efectuaban desde dos tipos de países. Primero, países que no tenían capacidad para autoabastecer alimentariamente su país, como puede ser el caso de Arabia Saudí, que no tiene recursos naturales para generar suficientes alimentos, pero también de grandes fondos de inversión que estaban en los países del norte, como Estados Unidos, Gran Bretaña o Malasia, que son quienes encabezan en esta gráfica esta clasificación. Pero, después, incluso paraísos fiscales. Aquí aparece la isla de Jersey, aquí aparecen las Islas Vírgenes o Singapur, que en realidad funcionan como focos de los grandes fondos de inversión que tienen ahí radicadas sus sedes. Y el escenario principal de este land grabbing fue África. Fue las tierras más pobres del país, de cada país africano y las tierras más pobres de este continente. Allí es donde se centraron la mayor parte de los esfuerzos inversores. Se centraron en estos países porque disponían de unas élites políticas muy débiles, donde era muy fácil adquirir grandes tierras o conseguir contratos de alquiler. Y se centraron también en África porque en África hay muchísimas tierras de las cuales no hay registros de la propiedad, de las cuales sus habitantes, sus agricultores, sus pastores no tienen ningún título de propiedad. Son tierras comunales que ocupan buena parte de las llanuras africanas y esto facilita que pueda llegar una empresa o un estado y hacerse con el control de estas tierras, a veces de superficies inmensas. Esto ha llevado incluso a revueltas en algunos lugares de África. En Madagascar, en la década pasada, la DAEWO, la empresa coreana, se hizo con más de un millón de hectáreas, aproximadamente con la mitad de la superficie cultivada del país. El pacto entre el gobierno de Madagascar y la DAEWO fue denunciado por algunos activistas, se expandió entre la población y provocó una revuelta que generó la caída o que causó la caída del gobierno de Madagascar. Hasta este punto ha llegado la situación de gravedad de este acaparamiento de tierras que permite que una empresa pueda controlar la mitad de la superficie agraria de un país si no se produce una reacción de sus habitantes. En definitiva, estamos hablando de un fenómeno que promueve la ocupación de tierras que en principio se argumenta que están vacías o que tienen un uso muy laxo o muy poco intensivo, que se produce mediante acuerdos de alquiler, de concesión y raramente de venta. Son acuerdos de alquiler que generalmente tienen una duración de entre 25, 50 y a veces hasta 100 años, como era el caso de Madagascar, cuyo origen está a veces en la inversión de determinados estados que quieren controlar o tener tierras fuera de sus áreas territoriales o bien de grandes fondos de inversión que quieren hacer negocio especulativo con la producción de alimentos. Y estas tierras se destinan a la producción de los principales alimentos, desde azúcar, arroz, cereales o aceite de palma, pero también a veces se efectúan inversiones para controlar agua o crear grandes resorts turísticos. La mano de obra en estos espacios es generalmente mano de obra contratada, a veces local y a veces desplazada desde otros sitios, y la única consecuencia positiva, aparte de para el balance de pagos de un estado, es que se construyen, asociadas a estas grandes inversiones, nuevas infraestructuras de transporte y comunicación para sacar el alimento al mercado exportador mundial y que también se construyen, a veces, determinadas infraestructuras sociales como escuelas o equipamientos sanitarios. Para saber más del land grabbing hay mucho material en internet, hay una película que os recomiendo que se llama Planeta en venta y que podéis encontrar en YouTube y acudid a vuestro profesor para obtener más literatura sobre este tema. Muchas gracias. Gracias.